En mis clases yo hablo mucho acerca de las partes de la oración, sustantivos, verbos, adjetivos, preposiciones, etc. Y muchas personas me dicen, pero yo no sé qué significan esas palabras. Entonces, en esta clase vamos a estudiar las partes de la oración. ¡No te vayas! Hola, y bienvenido a Inglés con el Güero. Espero que te guste la clase. Si es así, por favor dale un like y compártela con alguien más. Y también haz clic en el botón abajo que dice Suscribirse para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic en el botón abajo que dice Unirse. En esta clase vamos a hablar de algo muy básico, pero muy importante. Y para ver todas mis clases desde lo más básico, puedes hacer clic aquí. Muchas personas me han dicho que no entienden en mis clases cuando yo me refiero a palabras como sustantivo, verbo, adjetivo, preposición, etc. Pero es importante entender estos términos para poder captar bien los conceptos gramaticales a fin de poder aprender bien el inglés. Estas cosas se llaman las partes de la oración. Una oración es un conjunto de palabras ordenadas de tal manera que tienen sentido completo. Y la oración está formada por dos partes elementales, el sujeto y el predicado. El sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo. Mientras que el predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice sobre el sujeto. Como por ejemplo, John eats. John eats. Aquí el sujeto es John, porque esta oración se trata de John. Estamos diciendo algo sobre John. Y el predicado es eats. El predicado es lo que se dice sobre John. ¿Qué estamos diciendo sobre John? Pues, ¿qué come? John eats. Pero el predicado normalmente contiene más que solamente el verbo. Por ejemplo, John eats fast. John eats fast. Aquí tenemos un predicado más extenso. Ahora son dos palabras. El predicado sigue expresando lo que se está diciendo sobre John, pero ahora hay más información. John no solo come, sino que come rápido. Ahora, los verbos no solamente tienen sujetos, lo que lleva a cabo la acción, sino objetos también, lo que recibe la acción. Cuando el predicado incluye algo que recibe la acción del verbo, esto se llama un objeto, porque es el objeto de la acción. Por ejemplo, John eats cereal fast. Ahora, no estamos diciendo simplemente que John come rápido, sino estamos diciendo lo que come rápido. John eats cereal fast. En esta oración, cereal es el objeto, porque recibe la acción. ¿Cuál es la acción? Pues, comer, eat. ¿Qué es lo que es comido? Pues, el cereal. El cereal no come, sino que es comido, y por eso es el objeto, recibe esa acción. John eats cereal fast. Entonces, vemos como dije, que el sujeto lleva a cabo la acción, mientras que el objeto recibe la acción. Pero, no todos los predicados contienen un objeto, pero siempre hay un sujeto y un predicado. Bueno, habiendo visto ya estas dos partes más elementales de la oración, el sujeto y el predicado, ahora estamos listos para ver las demás partes de la oración que componen estas dos. Hay ocho de ellas. Sustantivo, pronombre, artículo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición y conjunción. Un sustantivo o nombre es una persona, un animal o una cosa. Un pronombre es un sustituto para un sustantivo para evitar la repetición y la redundancia. Un artículo es un antecedente de un sustantivo que aporta información sobre él. Un adjetivo es una palabra que describe o califica al sustantivo. Un adverbio, como ya vimos, es una palabra que representa una acción o un estado. Un adverbio describe el modo, lugar, tiempo, etc. de un verbo o de un adjetivo. Una preposición es una palabra que describe la relación que existe entre los diferentes elementos de la oración. Y una conjunción es una palabra o un grupo de ellas que une dos o más elementos de la oración. Ahora vamos a ver una oración que contiene cada una de estas partes. Sé que esta oración es larga, pero contiene cada una de estas partes y por eso es un buen ejemplo. Aquí tenemos tres sustantivos. ¿Pueden identificarlos? También tenemos dos artículos. A ver, traten de identificarlos. Tenemos the dos veces. The, Rowdy Children, y the, Big Park. Los artículos son palabras que anteceden al sustantivo y dan más información sobre él. ¿Cuál es la información que estos artículos dan sobre Children y Park? Pues como son artículos definidos, sabemos por el uso de estos artículos que se trata de niños y un parque específicos. Definidos. Esta oración también contiene dos pronombres. ¿Puedes encontrarlos? Pues son estas dos palabras aquí. That y they. Como dije, los pronombres sustituyen a los sustantivos para evitar la repetición y la redundancia. Para no estar repitiendo los sustantivos vez tras vez tras vez. Y entonces, ¿cuál es el sustantivo que sustituye este pronombre that? Pues sustituye park. Se refiere al parque. Y entonces, ¿cuál es el sustantivo que sustituye este pronombre they? Este pronombre sustituye children. Se refiere a los mismos niños que juegan. Para no repetir esta misma palabra dos veces, usamos el pronombre they. Esta oración también contiene dos adjetivos. A ver, ¿cuáles son? Tenemos rowdy y big. Como ya vimos, los adjetivos describen o califican a los sustantivos. En estos dos casos, estos dos adjetivos, rowdy y big, describen al sustantivo que sigue. Rowdy describe a los niños, a los children. ¿Qué tipo de children son? Pues rowdy children. Children ruidosos. Children revoltosos. Y este adjetivo big describe al parque. ¿Qué tipo de parque es? Pues grande. El parque grande. The big park. Bueno, y esta oración también contiene verbos. De hecho, contiene tres de ellos. ¿Los pueden identificar? Acuérdense que los verbos son palabras de acción o de estado. Y en esta oración hay tres acciones. Laugh, play y love. Pero en tiempo pasado, en este caso. También aquí vemos dos adverbios. Estos son un poquito más difíciles de identificar. Pero acuérdense que los adverbios describen el modo, lugar, tiempo, etcétera, de los verbos o los adjetivos. En esta oración, por ejemplo, tenemos este adverbio, happily. Es un adverbio porque describe la manera en que jugaron los niños. El modo. ¿Cómo jugaron? Pues jugaron felizmente. Y luego también al final viene otro adverbio. So much. Este adverbio describe la intensidad del verbo love. ¿Cómo les encantaba este parque? Pues, tanto. So much. Pero en esta oración tan larga, hay una sola preposición. ¿Y cuál es? Es esta palabra, at. Las preposiciones describen la relación que existe entre los diferentes elementos de la oración. Aquí describe la relación que existe entre los niños y el parque. Es una relación de lugar. ¿Dónde están los niños en relación con el parque? Pues están en el parque. Y por eso, at es una preposición. Y finalmente, también hay una conjunción en esta oración. Es un poco más fácil identificar las conjunciones, porque son palabras que unen. A ver, ¿saben cuál es la conjunción aquí? Pues es esta palabra, and. La palabra and une dos o más cosas. En esta oración, une estos dos verbos, laugh y play. Nos dice que los niños no solamente se rieron, sino que también jugaron. Laughed and played. Entonces, como dije, podemos ver cada una de las partes de la oración en este ejemplo. Pero no todas las oraciones contienen todas estas partes. Las únicas dos partes que son necesarias para formar una oración completa son un sustantivo y un verbo. Y en tal caso, el sustantivo es el sujeto y el verbo es el predicado. Por ejemplo, podríamos reducir esta misma oración a sus elementos más básicos. Sería sustantivo, children, verbo played. Sujeto, children, predicado, played. Esta es una oración completa. Y de ahí, podemos agregar las demás partes de la oración una por una para dar más información. Y de ahí, podemos agregar las demás partes de la oración. Y eso es, ya saben, estas son las partes de la oración. El sujeto y el predicado como los elementos más básicos. Y formando el sujeto y el predicado, tenemos sustantivos, pronombres, artículos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora, un reconocimiento para mis colaboradores. Realmente, les agradezco de todo corazón todo lo que hacen. Lo que ustedes hacen hace posible lo que yo hago. Así que, muchísimas gracias. Los nombres de los colaboradores Platino y Diamante aparecen aquí en la pantalla. Pero muchísimas gracias a todos. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en hacerte colaborador y así recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice Unirse. Nos vemos en la siguiente.